Cuestiones que están pidiendo los docentes y el titular de SADOP, Martín Lucero, charlaba con nosotros. Bueno, nosotros no hemos recibido ninguna nueva comunicación de parte del Ministerio del Trabajo, de parte del Ministerio de Educación. Solamente ese pedido de levantamiento de las medidas de fuerza, que se parece más a una declaración de buenas intenciones que una oferta concreta. No hay convocatoria de manera explícita, no hay una oferta para tratar. Es decir que las medidas de fuerza de la semana que viene van a continuar, porque evidentemente no hay voluntad política del gobierno de acceder al diálogo. Si el gobierno hubiera querido hacer una propuesta salarial, la hubiera podido hacer ayer a la tarde, hoy a la mañana, hoy a la tarde, mañana a la mañana, y había tiempo de su obra para resolver, evidentemente no es el camino. Así que hoy por hoy las medidas de fuerza del 7 está confirmada y la del 8 no se va a levantar, lo que pase, porque es el paro por el 8M que responde a todas las compañeras. Bueno, ahí está. Hay muchos mensajitos de la gente mandando saludos a la Escuela República de Bolivia. Nos dice que ese taller que señalaba Leo era la carpintería. O sea que ya enseguida nuestros televidentes que responden a las dudas que teníamos. Bueno, seguimos hablando de educación, en este caso del ISEF, del Instituto de Educación Física. Ustedes saben que se viene construyendo un nuevo edificio desde el 2019, que estaba prácticamente...